Tiene que ver con un poco imágenes del proceso de construcción y tomar una idea de cuál fue la dimensión de parques nacionales en el lugar y en el territorio. Una clase, si se quiere, de ADN para cualquier babilochense, venir y hacerse del conocimiento de lo que aquí justamente se muestra, desde la comisaría, el viejo correo, lo que son las oficinas de la municipalidad, todo en un diseño y en un contexto con materiales de la zona. Sí, ese era el proyecto que tenía Parques Nacionales. Parques Nacionales cuando se crea, en 1934, que es la ley 1203, que es la que arma o diseña lo que tiene que ver con la dirección de parques y los dos parques nacionales que existían en ese momento, que eran Agüeguapi e Iguazú, decide a través de esa ley y todo el proyecto, de llevar a cabo la urbanización y crear un centro cívico en dos lugares tan importantes. Se decidió que sea en Bariloche porque Parques Nacionales, el primer edificio que crean en Bariloche, lo que es hoy, es la Intendencia, que fue inaugurada un 25 de mayo de 1936. Esa Intendencia es la de donde se desarrolla después todo este proceso de diseño urbanístico, de diseño de edificios públicos para el lugar y para la gente de la región. Bien. ¿Esta muestra va a estar durante un mes? Esta muestra va a estar un mes, hasta principios de abril. La idea es que esté abierta también justamente para el 17, que es la fecha tan importante para nosotros. Y también pensando y planificando para el año que viene, que vamos a cumplir 85 años, que no son pocos. Pero la muestra en sí lo que quiere también reflejar es que Parques Nacionales fue una parte muy importante de la historia de la región, de la ciudad sobre todo. Y también destacar, que eso es lo que quiero desde mi parte, destacar que el espacio este en donde estamos nosotros, desde el puerto San Carlos hasta las casitas históricas allá arriba por Neumeyer y por Elfren, tienen mucha de la historia en lo arquitectónico de la localidad, de la región. Desde 1895 que hay movimientos en este sector, movimientos en este terreno, que fue primero de Carlos Widerhall, después fue de Ubiacheli, después estuvo bajo las manos de Primo Capraro, y ahora la tuvo Parques Nacionales en su momento, y ahora con la municipalización le pertenece a la ciudad de San Carlos de Validocha. Así que toda la historia de la región está en este lugar, en ese puerto, en esa intendencia, y en este centro cívico y su plaza. Los horarios en el que va a estar abierto es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. La entrada es libre y gratuita, así que pueden tener acceso al lugar y recorrerlo. La entrada es libre y gratuita, así que pueden tener acceso a la ciudad de San Carlos de Validocha.